situación en Centro Norte respecto al movimiento de personas y buses que ya transitan a diferentes puntos del país. Nuestra compañera Carla Mejía se encuentra en este lugar y nos tiene importante información. Muy buenos días. Adelante. Así es, por supuesto, y es que a pesar que nosotros estamos trabajando, muchas personas ya están de descanso. Por ello, es que desde este miércoles empiezan a armar su equipaje para poder salir e irse en este descanso largo. Por supuesto, hay muchos que lo que hacen es irse a la playa, por ejemplo, al departamento de Escuintla, a Retaluleu, o incluso muchos llegan hasta Coatepeque, que es del departamento de Quetzaltenango. Vemos aquí ya cómo las familias, en conjunto con sus niños, pues van con su equipaje y ya van a transitarse en estos buses que se colocan acá en el Sengma. Recordemos de que son varios de estos automotores que están prestando el servicio hoy y quienes pues están subiendo a los usuarios desde muy temprano. Algunos madrugan y otros prefieren venirse un poquito más tarde. Vamos a preguntarle a la gente para dónde va. Buenos días, señora. ¿Para dónde va? Para Chiquimolilla, Santa Rosa. ¿Y cuánto tiempo va a estar por allá? Regreso hasta lunes. Y en este caso, usted ahorita que va, ¿cómo ve el transporte, los cobros? Porque hay ocasiones donde cobran un poco más caro también. Pues yo lo veo normal. ¿Cuánto tiempo le cobro? 25 quetzales. 25 quetzales. Sí. Y ahorita usted se regresa hasta lunes para evitar el congestionamiento. Sí, así es, hasta lunes. Sí. Muchísimas gracias y buen viaje. Bueno, ya ven, ella va a Chiquimolilla, Santa Rosa. Pues vamos a seguir preguntando acá a las personas. Buenos días, ¿a dónde va? A Chiquimolilla. ¿Cuándo regresa? Sábado. Sábado. Sí. Tres días más o menos se va. Sí. ¿Cuándo salió a trabajar? ¿Ayer u hoy? Ayer no trabajó. ¿No trabajó? No. ¿Va con su familia? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, ya ven ustedes, pues ya las personas se preparan con todo su equipaje. Vamos a seguir preguntándoles a dónde van. Buenos días. ¿A dónde se dirigen? Bueno, vean ustedes, esta parte de acá hay una larga fila donde pues varios de ellos están esperando poder subir al autobús. Obviamente, como les mencionaba anteriormente, hay algunos que deciden madrugar y a otros que les agarra la tarde. Recordemos que en miércoles algunos trabajan hasta el mediodía y por eso deciden venir a subirse al bus pues a esa hora de la mañana. Buenos días, caballero. ¿A dónde se dirigen? Yo me dirijo para Chiquimolilla. ¿Y cómo está habiendo el servicio del bus, el cobro del pasaje? Pues el cobro del pasaje no sé cómo lo están cobrando, si lo están cobrando al límite de lo que es o si no, pues tal vez hago otro pago más. ¿Hay ocasiones en que sí cobran más? Sí, hay ocasiones en que cobran más. ¿Con quién va usted con su familia? Con mi familia. ¿Y desde qué hora está acá esperando el bus? De las cinco de la mañana. ¿De las cinco de la mañana? ¿Se ha costado un poco? Sí, ha costado bastante, señor. ¿Y en este caso si usted ve que el bus va muy lleno, se mete así usted? No, espero para irme sentado. ¿Espera? Sí, espero. ¿O que espere bastante tiempo? Sí, va a que espero. ¿Cuánto tiempo puede esperar una persona acá a bus? A veces esperan hasta las nueve o una de la tarde. ¿Cuatro a cinco? A cinco horas, señor. Muchísimas gracias, caballero. Bueno, ya vieron ustedes, imagínense esperar de cuatro a cinco horas para poder irse en uno de estos buses. En el caso de él, pues lo que quiere es irse sentado y poder transitar de una forma cómoda. Porque recordemos de que estos buses son de parrilla, para algunos es un poquito incómodo. Van tres personas sentadas en un sillón y cuando van en la carretera, pues es un poquito complicado. Si quieren, vamos a observar aquí en este bus. Vamos a ver si nos permiten el ingreso para poder ver cómo viajan las personas y qué tanta comodidad o incomodidad tienen. Vamos a transitarnos acá. Vamos a ver. ¿Podemos subir al bus? ¿Sí? Solo queremos ver cómo va ahorita ustedes con el pasaje. ¿Desde qué hora está usted trabajando? Desde las cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. ¿Y este día sí se ve que van muchas personas? ¿Les cuesta subirse incluso? Sí, cuesta bastante. Pero todos encomendados a Dios. Con la supervisión que hace la DGT, ¿cuántos pasajeros tiene que llevar usted acá? 66 pasajeros. ¿Y ahorita me imagino que ya los lleva? Ya, gracias a Dios, ya. Ahorita ya voy de salida ya completo. ¿Van tres personas en cada sien? En cada sien. ¿No lleva ninguno parado? No. ¿Cuánto tiempo se hace usted de acá a su destino? De acá son dos horas y media. Dos horas y media. Después vuelve a regresar. Si Dios me lo permite, vuelvo a regresar. ¿Trabajan hoy, mañana, hasta qué días dejan de trabajar? Hasta mañana. Hasta mañana, ¿a mediodía? Todo el día, digo, hasta de aquí tipo 5 de la tarde. ¿Solo el viernes descansamos? El viernes descansamos y sábado volvemos a labores. Muchísimas gracias, caballero. Bueno, vean ustedes cómo va este bus. Él dice que son 66 pasajeros, son tres personas las que van en cada sillón. Recordemos de que a veces es un poco incómodo, incluso hay personas que llevan niños, tienen que llevarlos en las piernas, pero bueno, este es el sacrificio que hacen varios guatemaltecos que quieren salir de viaje para esta ocasión, que son los únicos días donde pueden viajar, visitar a la familia o poder pasear, porque ya de ahí difícilmente ellos tienen la oportunidad o días porque tienen que trabajar o estudiar y esto se les torna un poco complicado. Pero esto es lo que pasa acá en el Senma, vean todas las personas que hoy decidieron salir de casa o dejaron de trabajar y se dirigen pues a un lugar para poder pasear.